hola muy buenos días mi gente que estamos en miranda en acción con un nuevo videito y pues qué vamos a hacer hoy vamos a preparar una carne con papa súper fácil y sencillo tenemos aquí libra y media de carne molida y le vamos a poner aproximadamente 2-3 cucharadas de aceite le vamos a agregar dos cucharadas de consomé de res igual le vamos a poner una cucharadita de lo que es condimento y le vamos a poner una cucharadita de lo que es achiote y vamos a hacer a revolver todos estos ingredientes a modo de que nos se nos una súper bien lo que es la carne molida con estos ingredientes y pues se la vamos a poner como medio sofreír a nada más que se nos suelte que nos quede en esta consistencia mi gente y pues allí en el fondo pueden ver de que pues está el colorcito de todos los condimentos que le hemos puesto pues aquí no le ponemos sal porque con los consomé es suficiente le vamos a agregar yo que estoy agregando cuatro papas medianas en trocitos lo vamos a revolver y pues a que se integre bien y vamos a ponerle también una taza de agua que ya ahorita se la vamos a estar poniendo aquí vamos con el agüita le vamos a poner una taza de agua a que se cubra lo que es todo lo pues este esta cocinada que estamos haciendo y pueden ver allí vean qué colorcito más rico y sabroso esta carne es súper sencilla súper fácil con ingredientes toditos que podemos tener en casa y pues tenemos una comida un almuerzo lo vamos a tapar vamos a dejarlo por 15 minutos ya pasados los 15 minutos vamos a ver así este procedimiento si vemos que todavía le hace falta la papita que se cocine vean cómo ha soltado todo ese sabor pues lo volvemos a tapar por unos 10 minutos ya han pasado 10 minutos esta esta comida ya estuvo miren qué rica ha quedado y pues lo vamos a acompañar con un arrocito ya pueden ver allí que la papa quedó súper blandita y vamos a ponerle pues a este plato el arroz más la carnita esta y unas rebanadas de acá yo tengo en este plato pues tengo lo que es tomate limoncito pepino y rábano y se come súper rico mi gente espero les haya gustado